¡Suscríbete al canal! El diseño gráfico, invirtió sus ahorros en seis máquinas de serigrafía que le permiten compartir sus conocimientos con los compañeros de la barra, raperos y bikers del noroccidente de la ciudad. Estigmatizados por la sociedad en cuanto a nuestra forma de vestir, de ver las cosas y de hacer la vida, la serigrafía abre campos laborales impresionantes. Hacemos stickers, camisetas. Durante los talleres estos jóvenes no solo aprenden a utilizar las tintas, ubicar los marcos y a manipular la plancha termofijadora. Se les enseña a estampar, a que también es muy importante los derechos y la integridad como persona aquí en esta parte de nosotros. Nosotros todos tenemos un arte pero primero somos personas, entonces de eso tenemos talleres, de humanidades. A través de la serigrafía, los estampados podemos conseguir oportunidades laborales. Algunos jóvenes de la localidad pueden salir de cosas malas como es la drogadicción. Me parece una iniciativa buenísima porque va a ayudar a que los muchachos que no tienen nada que hacer, que son excluidos, puedan llegar a un sitio donde se van a sentir como una familia acogidos. Y cada 15 días los cursos se dictan en un centro penitenciario de la capital, donde Paola intercambia conocimientos con personas que están pagando su deuda con la sociedad. Tengo ocho amigos en la cárcel La Modela. Hacen mochilas, me enseñan a coser, me enseñan a tallar y yo les doy unas cosas básicas de lo que yo sé en mi campo. Paola también pone su granito de arena por el medio ambiente, pues fabrica billeteras y libretas a partir de material reciclable, técnica que aprendió gracias a un grupo de emprendedores de Ciudad Bolívar. Todas esas manos se hacen en cartón, el papelero reciclado, se cosen a mano con hilo y aguja, no se usan maquinarias. Y mientras Paola continúa estampando conocimientos y valores en los jóvenes, sueña con fortalecer su microempresa y crear una fundación, donde las diferencias dejen de ser un problema y se conviertan en una oportunidad para aprender de los demás.